Bueno, a propósito de entrenadores, estamos con Eduardo Castro. Me imagino las emociones en un partido tan vibrante, con tantas cosas que sucedieron y con la definición desde el punto del penal. Sí, la verdad que para nosotros fue toda una película. Lo que nos pasó el partido el fin de semana pasado con los Andes, volver a jugar dos días después, y el partido de hoy es todo cinematográfico. Entonces, nada, obviamente que agradecerle a los jugadores por la entrega, por lo que dieron, por lo que rindieron, y bueno, nos tocó irnos contentos a nosotros. Recién Burray decía que en un momento los dieron por descendidos. ¿Qué fue lo que hiciste o lo que hicieron del cuerpo técnico para conservar la esperanza de quedarse en la categoría? No, nosotros nada. Yo creo que se sintieron cómodos. Somos un cuerpo técnico joven, hace poco dejamos de jugar, y de hoy va a venir fluido en algo. Después, los méritos son de ellos. Siempre, cuando ganamos, los méritos son de los jugadores, no cambia nada. Creo que si vieron el partido, el rendimiento fue extraordinario, la entrega, magnífica, y es lógico que jugando así, con esa entrega, con esa determinación, se ganen los partidos. Tu continuidad está asegurada ya para el año que viene, imagino, con todas las ganas de quedarte después de lo logrado. No, no, eso lo ve la dirigencia. Hoy vamos a festejar y más adelante resolverán. Creo que mantener la categoría es el sueño de muchos en la Patagonia. No es solamente el hincha de Bron. Mucha gente está pendiente de que no se pierda la categoría. Y bueno, nos tocó darle esta alegría. Ojalá que el año que viene se pelee algo más importante y no tengamos que sufrir tanto como este torneo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Ahí está, muchachos.